Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No voy a amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No voy a amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a beber bien y no puede guerrear Amarela contra la y vengo a demostrar Ese flow que mantengo, mi nena es vital Y no puede imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, ey, detrás de hielo, ey Hielo agachado, el cabeceiro Ay pobrecinha, tu cabeciña De Calahari, pa Bermudinha Deu copetazo